Mi gente bonita, qué gusto saludarlos nuevamente Alma para este inicio de semana, como siempre les traigo excelente chismecito, aparte de que bueno, compartir con ustedes por ahí un añito más. Claro que sí Dani, felicidades en este nuevo año de vida, estás arrancando prácticamente todavía el primer mes del año y un año más de vida, así que pues muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Canal 3. Muchas gracias Alma y gracias a ustedes que nos ven en casita, pero bueno Alma, qué te parece si entramos de lleno, ya con el chismecito porque les quiero hablar de una parejita que ya tuvo mucho que decir, sobre todo en redes sociales, fueron muy criticados porque bueno, Michelle Reynolds y Matías Novoa, recordemos que se casaron y que hubo un rumor de embarazo, pero bueno, finalmente lo confirmaron después de haberlo negado varias veces, pero mira nada más, ahí están estas fotografías donde Michelle Reynolds pone que está enamorada de estos dos, obviamente con su pancita al descubierto. Claro que sí, aunque al principio hasta nosotros habíamos especulado que si realmente sí, si realmente no, pues ellos ya concretaron pues este enlace matrimonial, posteriormente dan a conocer a este nuevo integrante de la familia, el cual ya se sabe si es niña o niño. Todavía no han dado más detalles más que estas fotografías, pero bueno, qué te digo de todos los fans y todas las redes sociales, la verdad es que los mensajes son muy lindos, muchos mensajes sobre todo, pues de artistas, de famosos y de actores tales como ellos, pero bueno, ya cuando nos tengan más detalles, si va a ser niño o niña y el tiempo que ella tiene de embarazo, se los traeré aquí con detalles. Claro que sí, Dani, mientras tanto nos traes más información. Así es, Alma, vamos a arrancar con mucho talento mexicano y vean que Peso Pluma y Cristian Nodal ya estrenaron su nueva canción titulada La Intención y es que fue el jueves 25 de enero porque dos de los más grandes cantantes del regional mexicano en la actualidad lanzaron su canción juntos. Se trata nada más y nada menos que de Cristian Nodal y Peso Plumas, quienes sorprendieron a sus fanáticos con su colaboración musical llamada La Intención. Cabe señalar que esta canción marca el inicio de Nodal en los corridos tumbados, pero bueno, también tiene una mezcla con la música ranchera que es característica de Cristian. La canción cuenta con la historia de un hombre que se enamora de una mujer que tiene una relación que ya no funciona, así que qué les parece si escuchamos un poquito de esta nueva canción. No te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención. Sí, ya te compré esos vestidos, pero ya te desvestí. Hace todo pa' que te quedes y aún así te hago venir. Ya no digas. Avanzamos ahora con más noticias del espectáculo y vean que Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad porque el juez no encontró pruebas suficientes para dictar prisión preventiva. Y es que recordemos que hace unos días se dio a conocer que Tekashi quedó libre tras pagar una fianza de 510 dólares impuesta por la jueza Faustina Veloz, quien no encontró las pruebas suficientes que demuestren las presuntas agresiones que el rapero habría ejercido contra Yailin, conocida como la más viral y madre de Wanda Díaz. Y bueno, recordemos que fue el pasado 18 de enero cuando el rapero fue detenido por las autoridades dominicanas bajo la acusación de presunta violencia física y psicológica contra el también cantante. Y el rapero fue arrestado debido a la querella presentada por Wanda Díaz, madre de Yailin, por presunta agresión en diciembre de 2023. Y aunque el cantante quedó en libertad, la investigación aún continúa y el rapero deberá cumplir con ciertas medidas impuestas por la jueza. Continuamos con Chismecito Internacional y vean que Madonna ya respondió contundentemente a la demanda de los fanáticos por ser impuntual. Y es que Madonna y la promotora de su gira, Celebration Tour Live Nation, emitieron un comunicado para responder a la demanda interpuesta contra ellos. Y es que Michael Phillips y Jonathan Hayden fueron dos fans que asistieron al concierto que ofreció la diva el pasado 13 de diciembre. Y fueron los quienes interpusieron esta demanda, dado a que estaban reclamando una elevada compensación, en un concepto de daños y prejuicios supuestamente ocasionados por las dos horas que tardó la artista. En salida del escenario es que la defensa de Madonna sostiene que en este concierto se produjo un contratiempo durante las pruebas de sonido, lo que obligó a posponer el inicio del show. Madonna también asegura que casi todos sus espectáculos han empezado en la hora prevista. Y bueno, que en las entradas solamente aparece el momento exacto en el que se abren las puertas del recinto. Hay que recordar que antes de la actuación de Madonna suelen amenizar el show diversos teloneros. Y ahora sí finalizamos con los espectáculos y vean que la Wander's Lover es víctima de una mala cirugía tras ser inyectada con polímeros. Yaren Licona, mejor conocida como la Wander's Lover, se encuentra ahora pasando por momentos muy complicados en su salud, dado que algunos días le detectaron que tenía polímeros en los glúteos y ahora tendrá que pasar por una cirugía para que su salud no sea afectada. Y es que la presentadora en una entrevista mencionó que ha comenzado ahora a presentar varios síntomas como fiebre e inflamación en sus glúteos debido a que le inyectaron un material que no debieron utilizar el doctor y el médico. Pues le dieron dos opciones, una de ellas pues era retirarse uno de sus glúteos y sobre todo colocarse posteriormente un implante para que esto no fuera notorio y ella mencionó, no, claro que no, de ninguna manera, así que se encuentra ahora en tratamiento para poderse recuperar de esta situación crítica que atraviesa su salud. Hasta aquí con los espectáculos, mientras tanto nos vamos a un corte y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!